Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Criptomoil En el video de hoy quiero mostrarles lo importante que es pensar como ballena de Bitcoin Puede que todos nosotros no seamos ya una ballena, pero si tenemos que empezar a pensar como ballenas Porque ellos se mueven de una manera muy diferente que el mercado, que el ciudadano de a pie normal Y si aprendemos a movernos como ellos, pues vamos a tener resultados muy interesantes Entonces el video de hoy es piensa y actúa como ballena, así no lo seas Esa es la introducción para este video Recuerden que para los que no me conocen y llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor El protocolo blockchain y el mundo cripto Y a partir de hoy también la psicología que opera en los mercados criptos Porque este es un mercado netamente emocional Y como todo en la vida, si uno no sabe manejar sus emociones Pues va a ser preso y va a ser presa fácil del manejo de las emociones que otros hacen por nosotros Entonces por eso la invitación es hoy empecemos a pensar y a entender Cómo piensan y actúan las ballenas y miremos qué comportamientos son loables para copiar y asumir Entonces la invitación es a que realicen por su cuenta sus propios análisis, investigaciones y verificaciones Y que recuerden que nada de la información que comparto en el canal Es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta La idea es que ustedes asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus dineros, sus portafolios Y la forma en que interactúan con la información que yo transmito en el canal Esta información es netamente educativa, netamente informativa Y por lo tanto pues quiero hacer esa salvedad No olviden suscribirse si aún no lo han hecho Darle un like al video, no les cuesta nada De esta forma están apoyando al canal y ayudando a crecer la comunidad Recomienden el canal a todos sus contactos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, enemigos, etc. Para que lleguemos a los mil suscriptores y podamos seguir creciendo en esta relación ganar-ganar para todos Entonces, adentrémonos en el tema importante de hoy Y es, ¿cómo piensa una ballena y qué hace una ballena de Bitcoin en estos momentos? Revisando dentro de los exploradores de blockchain De las transacciones que cada wallet está haciendo Encontré este listado impresionante que es oro puro Para que ustedes lo revisen Yo les dejo el enlace en la descripción del video Muchos canales de cripto Tengo que decirlo acá porque es una oportunidad de mejora para todos ellos No es una crítica Yo no creo en las críticas constructivas Creo en las oportunidades de mejora Una crítica va a ser siempre una crítica Sea positiva o sea negativa Yo creo en las oportunidades de mejora Y como oportunidad de mejora invito a los canales de YouTube Del mundo cripto Que compartan los enlaces Donde obtienen la información Para que todos nosotros podamos usarlos Cuando un canal se reserva la fuente Pues realmente no estoy de acuerdo con eso La idea de esto es que todos tengamos acceso a la información La información debe ser plural Debe estar para todos Debe estar accesible para todos Entonces yo les dejo el enlace en la descripción del video Para que ustedes puedan acceder y verificar Este sitio se llama BitInfoCharts.com Aquí encontré este listado Me puse a buscar por Google Billeteras de Bitcoin con más Bitcoin Esa fue mi búsqueda Y encontré esta lista de ricos O millonarios Que tienen Bitcoin Entonces aquí podemos ver la distribución de Bitcoin De esas billeteras Aquí vemos el balance O la cantidad de Bitcoin Donde más billeteras hay Es de 0 a 0.001 Bitcoin Es el 53% Pero ahí no es donde está el volumen El volumen está de aquí para abajo Miren que en este rango De 1 a 10 Bitcoins Hay un 1.64% de wallets O sea hay 664.469 wallets Que tienen entre 1 y 10 Bitcoins Y aquí esto empieza a reducirse Por eso quería mostrarles ¿Cómo piensa una ballena? ¿Y en dónde están los verdaderos actores De este mundo cripto? Y a veces nosotros creemos Que estamos en el cuadro de los grandes Y estamos en el cuadro de los pequeños Entonces si vemos De aquí para arriba Es donde está la masa El pueblo El número de nuevos suscriptores De novatos que están entrando al mercado Pero los que deciden Cómo se mueve el mercado Están de aquí para abajo Y son apenas el 0.01 De las wallets ¿Se dan cuenta? Son apenas 2040 Más 86 Son 2100 wallets Que controlan el 80% Me atrodo a decir El 80% De los Bitcoins Que hay en este momento En circulación Recuerden que Van a existir Solo 21 millones de Bitcoin Y el último Bitcoin Se termina de crear el bloque En el año 2140 Entonces eso es importantísimo Tenerlo en cuenta Entonces aquí vemos Que hay 4 billeteras Que tienen entre 100 mil Y un millón de Bitcoin Solo 4 billeteras Calculen El monto que manejan Esas 4 billeteras Aquí tenemos 82 billeteras Que manejan Entre 10 mil Y 100 mil Bitcoins Y hay 2 mil 40 wallets Que manejan De mil a 10 mil Bitcoins 13 mil 500 wallets 570 wallets Manejan entre 100 y 1000 Bitcoins Y 130 mil wallets Nada despreciable Manejan entre 10 y 100 Bitcoins ¿Se dan cuenta? Y aquí es cuando Uno empieza a entender Que están Por qué el mercado Se mueve como se mueve Y entonces ya les voy a A dar la respuesta Siempre hay que pensar El pensamiento divergente Pensar fuera de la caja No piensen como piensan Las masas Porque miren las masas Donde están Ahí no está La forma correcta De ver el mundo cripto Está aquí Entonces Déjenme mostrarles Aquí algo En CoinGecko Aquí en CoinGecko Ponemos al Bitcoin Y vemos Que en este momento Esto es importante Recalcarlo Para el que llega De primera vez Al mundo cripto Y no entiende O para el que ya está Y quiere reforzar El conocimiento El total supply O el maximum supply Es lo más importante A tener en cuenta aquí Solo van a existir 21 millones de Bitcoin Ni una unidad más Y eso es lo que lo hace Agotable O que sea finito Esto fue por lo que A mi me interesó El mundo cripto En el mundo fiat Uno no sabe Cual va a ser el techo Cada vez que les da la gana Imprimen Imprimen más papel Y no se sabe Cual va a ser el techo Nunca va a haber un techo Con el mundo cripto No Y sobre todo Con el Bitcoin Solo van a existir 21 millones de unidades Ni una más En este momento Se han emitido O están circulando 17 millones 947 mil 775 Bitcoins Si yo tomo este valor Y lo multiplico Por el precio actual En el que está El Bitcoin Me va a dar El market cap Que tiene Bitcoin En este momento Entonces Hagámoslo acá Estos 18 millones 947 mil 775 Bitcoins La gran concentración Está Está Distribuida De la siguiente manera Entonces les decía Hagamos la cuenta Tenemos 18 millones 947 mil 775 Bitcoin Circulando Y cada uno Cuesta 36 mil 659 Punto 52 Se dan cuenta Que el market cap Son 694 mil 827 694 mil 827 mil 490 mil 573 Dólares Ahí uno Ahí uno entiende Cómo funciona esto Pero lo que les estoy Mostrando acá Que para mí fue Genial Poder Hacía rato que estaba Buscando esta información Hacía mucho rato En mis tiempos libres Trataba de seguir buscando Hasta que la encontré Y esto aquí es lo que nos debe interesar Como yo les decía De un Bitcoin en adelante Aquí es donde está El poder Detrás del poder de Bitcoin Pero donde están Los reyes Los que mueven Todos Están aquí Son 4 wallets Solo 4 wallets Que tienen entre 100 mil Y un millón de Bitcoins Bueno Entonces les decía Aquí están las wallets Si Y podemos empezar a mirarlas Una por una Entonces yo tomé aquí una Que tiene un movimiento Impresionante Tiene 126 mil 837 bitcoins En esa wallet Que son 4 mil 653 millones 175 mil 36 dólares Si Y entonces empezamos a ver El movimiento Aquí en este cuadro Ustedes van a ver El balance de BTC Es la línea azul Y el balance de USD Es la línea roja Entonces Aquí está Muy interesante Para entender La psicología Que utiliza una ballena Y quiero que la miren El número de BTC Va en ascenso Miren Perfectamente se ve Y cuál es la estrategia Para eso Cuando el precio Cae Comprar Cuando el precio Sube Vender Y acumular Dólares Y ellos son los que Hacen los movimientos Grandes Y ya van a entender Por qué Lo que ellos Están buscando Es acumular Cada vez más Bitcoin Miren En la línea de tiempo Y ahí lo han venido Haciendo Paulatinamente Cada vez que hay una caída Compran Y promueven Las caídas Para que la gente Nerviosa Venda Y venda barato Y ellos compren barato Y siguen acumulando Entonces ¿Cuándo venden ellos? Cuando el precio Llega a la cúspide Miren Cuando el precio Sube a la cúspide Venden Y compran Cuando cae Aquí compran Aquí compraron Y aquí compraron Entonces Hay que pensar Como ballenas Y actuar Como ballenas Pero aquí Normalmente La psicología Del Del inversor En cripto Que no se ha formado Que no se ha educado Que no tiene Como la psicología Con la que piensa Una ballena Casi lo hace Siempre al revés Compra cuando hay El hype Que el FOMO Que me voy a quedar Afuera Y compra en 67 mil Se desploma El precio Y cuando va en 50 Dicen No Esto va para abajo Y ahí vende Y pierde Siempre va a perder Si utiliza Esa psicología Mientras que ellos Aquí lo vamos a ver Miren lo que hacen En estos días De caídas Presten mucha atención Porque esta información Es oro puro Miren lo que hace El dueño De esta wallet Aquí les quiero mostrar Porque esto Como les decía Es oro puro Miren las fechas Si 19 de enero 18 de enero 21 23 24 25 26 26 30 31 Y miren Las cantidades Que compran Aprovechando Las caídas Y los Ingenios Que venden Barato Porque ven Que hay un Movimiento bajista Y se asustan 372 Bitcoin El 4 de enero 179 El 5 760 El 6 El 6 Volve a comprar Otros 107 Bitcoins El 7 268 Miren estas cifras Entonces miremos En dólares 760 Bitcoins Fueron 32 587 320 Dólares Estos Manes No les da Asco Ni les da Miedo Comprar Nosotros Pensamos Uy no Eso es mucha Plata Toca esperar A que baje Más Para que No Los manes Ven una oportunidad Las ballenas Ven una oportunidad Y se van de cabeza Miren 8 bitcoins Miremos Cuál es la compra Más grande Creo que es esta 760 Miren esta 605 612 Y entonces Estamos hablando De 22 601 Millón De dólares 22 190 Millones De dólares Alguien que está Copiando esto Magistralmente Es el presidente Del Salvador Y ustedes lo ven Poniendo sus tweets Cuando cae el bitcoin Él es feliz Comprando 400 Bitcoins 500 Bitcoins Porque saben Que esto Va A seguir Pasando Las ballenas Que hacen Hacen caer el precio Para que ellos Compren esto Miren Y ellos son felices Comprando aquí Y el usuario Aterrado Asustado Vende Sus fracciones De satochis Porque cree Que el mercado Va a seguir cayendo Y que esto es una estafa Y siguen creyendo Que esto es un ponzi Y que van a perder Su plata Miedo 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 Como se controla Las masas Con miedo Y con culpa Entonces Ahora Les voy a dar un tip Que esto Si que vale Oro puro Como hacen estas Vean la pregunta Que yo me hice No sé No sé si a ustedes Les emociona Esto tonto Como a mi Pero a mi De verdad Esto me Me llegó En un momento En el que quiero Compartirlo Por eso Me encanta Poder tener Este canal Y tener esta tecnología Para compartir Con todos Los que se pueda Esta información Entonces Antes de pasar allá Quiero mostrarles Estamos En época De caída Solo compras 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 Aquí cuando vendieron Vendieron apenas 47 millones De dólares Cuando ven un pico Y ven que pueden Capitalizar Venden Capitalizan En dólares Y se quedan ahí Esperando otra caída Si ven Como llevamos Tres meses En caída Solo compras Aquí vendieron 1500 BTC Entonces Ya ahorita Miramos Esto es El El 8 De noviembre Voy a anotarlo Acá Para ahorita Mirarlo Recuerden Que esto Lo estoy Haciendo En vivo Entonces No 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 es algo Que esté Pregrabado Ni prelistado Esta información La estoy Compartiendo Con ustedes En vivo Como Como me gusta 423 Compraron Aquí El 5 De noviembre Se dan cuenta Cuando la gente Eso lo dice Warren Buffet Cuando la gente Este en pánico Y corriendo Es cuando usted Tiene que Ponerse bien Sus cojones Y Actuar como Piensa una ballena Cuando todos Salen a correr Usted se queda Y cuando todos Se quedan Usted sale a correr Hacen el efecto Contrario De lo que hacemos La gran mayoría Mire Aquí vendieron 1500 BTC Este listado Está genial Porque aquí Entendemos Y ya vamos A pasar al cuadro Para entender Esos golpes Cuando Cuando una ballena Como esta Venden 1500 BTC Pues que va a ser El precio O sea Después de que vende Va a caer Porque la gente Se asusta Y dice Uy mire Va para abajo Ellos ya sacaron Su utilidad 81.220 Millones de dólares 150.298 Millones de dólares Es que son Movimientos brutales Y entonces Que podemos hacer Nosotros Simplemente Mira aquí El 6 de agosto 6 de agosto Y entonces Llegamos nosotros Y nos pasamos Aquí A nuestro TradingView Y vamos a ver Esos movimientos Pero les tengo Un super dato Y este es El Santo Grial Encontré Un indicador Dentro de TradingView Que coincide Con los movimientos De las ballenas Calculen Calculen El dato El indicador Se llama Hash Ribbons Y lo ponen En la modalidad 30-60 Entonces Si lo ponemos Aquí en una línea De tiempo Vamos a ponerlo En la línea De tiempo De días Para que se pueda ver Aquí nos indica Compra Mire Entonces Voy a señalarlo Acá Con la herramienta Para que ustedes Lo puedan ver Mejor El indicador Se llama Hash Ribbons Para que lo tengan Presente Entonces Aquí Voy a mostrarles Nos Nos bota La señal De compra Que exactamente Coincide Aquí Mire Y el precio Se fue Para arriba Mire Tram Se dan cuenta Esas señales De compra No aparecen Muy seguido Voy a bajar Esto un poquito Más Para que se pueda Ver mejor Y apreciar Los datos Miremos Donde hay otra Señal de compra Desde ahí No ha habido Otra señal de compra Entonces Voy a ponerlo En cuatro horas Para ver Si nos muestra Más señales De compra Entonces Estuve mirando Tratando De validar Que tanta Coincidencia Puede haber Entre este Indicador Y Los movimientos De las ballenas Lo que pasa Es que TradingView Hay datos Que los oculta No los deja Disponibles Sino para Ciertas cuentas Y aquí Vemos Que En diciembre Del 2020 Salió otra vez Este indicador Mire Si aquí Desafortunadamente TradingView Oculta Oculta Algo de información Entonces No está Toda Disponible Mire Diciembre Del 2020 Y aquí Empezó El rally Del precio ¿Se dan cuenta? A 19.888 Entonces Cojamos Diciembre De 2020 Y miremos Que hacen Las ballenas En diciembre Del 2020 Entonces Este es un cuadro Que es importante Este es un análisis Que es importante Hacer Porque aquí Podemos ver Mire Diciembre 2020 Compraron 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 ¿Se dan cuenta? Y el 21 Vendió 23 millones De dólares Apenas Que eso No es nada Para lo que Compraron Quiero mostrarles Aquí esto Miremos A ver Que tanto Puedo ver En una página Diciembre Del 2020 ¿Se dan cuenta Que el indicador Está dando Muy buena Información? Ahora Recuerden Que yo siempre Les he dicho Una cosa Es ver El pasado Porque el pasado Es muy fácil De verlo La historia Muy fácil Pero Este tipo De análisis No he visto Que lo hagan En ninguna otra Parte Y coincide Todo esto Es diciembre Mire Noviembre 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 Diciembre Del 2020 Empieza aquí Y vemos Movimientos Durísimos Aquí por ejemplo Esta compra De 2417 Bitcoins 13 1357 1579 500 500 500 500 246 500 ¿Se dan cuenta? Y en noviembre Había comprado También 500 500 Entonces La conclusión A la que llego Así a priori Muy rápido Porque no quiero Extender mucho El video Yo sé que Ustedes Más de 15 minutos No ven A veces Eso es lamentable Porque resulta Que contar Toda esta información En 15 minutos Es prácticamente Imposible Y lo imposible Es que la entiendan O sea Uno lo puede hacer Pero que se cumpla El objetivo Importante Que es entender Cómo piensa una ballena No se logran 15 minutos Entonces Lo invito A que se quede Hasta el final Porque estas conclusiones Le van a ayudar A pensar como ballena Miren que Desde noviembre Este dueño De esta cuenta De esta wallet Viene acumulando Viene acumulando Se dan cuenta Y el indicador Nos muestra eso Y aquí Empieza la compra Miren Durante todo este periodo Se puede ir comprando 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 Y lo que hacen ellos Es Que establecen Un punto De ganancia Y cuando quieren Sacan a la venta 3000 bitcoins Por ejemplo aquí 64 mil dólares Si lo hicieron Como lo estoy mostrando Acá Que compraron A 19 mil 800 Miren lo que Se embolsillan 254.67% De utilidad Y si compran 10 mil 20 mil bitcoins Calculen Cuanto dinero Es eso Entonces uno Fácilmente Yo en varios videos Les he dicho Que uno debe aprender A ser el pececito Que va ahí detrás De la ballena Siguiendolos Y hoy les estoy dando Dos tips De oro El primero Hash ribbons El indicador Dentro de TradingView El segundo Este listado De BitInfoCharts Mirando Un par de Ballenas De estas grandotas Con que coja Con que coja Una billetera Como esta Y la siga Cuando ahí Este comprando Compra uno Fracciones Pues no va a comprar Uno Bitcoins Porque se necesitaría Un músculo Muy enorme Para comprar Como estos manes 290 por ejemplo Bitcoins Que son 13.619 Que son 13.619 Millones De dólares O como MicroStrategy Que acabo de comprar Otros 500 millones De dólares Pero ahí es donde Uno se da cuenta Que esas noticias Que salen En los canales Informativos Y en los canales Financieros Son pequeñeces Palidecen Frente a un movimiento Como estos Si 290 290 Bitcoins Aparte de eso Les tengo en Telegram Un canal Que encontré Muy bueno Que muestra Los movimientos De ballenas Se llama Whale Bots Alerts Si Entonces aquí Empezamos a ver Movimientos De 72 millones De dólares Mire 23 millones De dólares 24 millones De dólares Aquí no hay Un movimiento De 500 dólares De 100 dólares No Son movimientos Enormes Mire 17.524 Bitcoins Aquí el problema Es que solo Nos muestra Como dicen Los abuelos Nos cuentan El milagro Pero no El santo Porque vemos El movimiento Pero no Vemos La wallet Entonces Pues eso Y nada Es lo mismo Pero Lo que quiero Mostrarles Es que Estas alertas Están Pero no Estaba la Información Del origen De la alerta Yo no Podía ver La wallet Donde Se estaba Realizando El movimiento Como ese Porque aquí Nos dice Es de Desconocido A desconocido Movieron 1100 Bitcoins Pero no Nos dice Nada más Entonces Una alerta Como esta Pues no sirve Pero esto Ya es Diferente Entonces Ojalá Ustedes Le den El uso Y el valor Que esto Tiene Y lo compartan Con más personas Para que Seamos más Los que Entendamos Como Piensan Y operan Las ballenas Las ballenas Son las que Mueven Este precio Y voy a mostrarles Como les decía Hace un momento Ellos son los que Deciden Compraron Aquí Dicen Bueno Vamos a sacarle El 200% Una vez que Logren El 200% Venden Y venden 3000 Bitcoins Entonces hacen Que el precio Se baje Porque la gente Se asusta Y dice Uy Va para abajo El precio Y empiezan A vender A vender A vender Y ellos A comprar A comprar A comprar A comprar Después dicen Bueno Queremos sacarle Un 50% A esta última compra Cuando llegó Aquí Vendieron Y empezaron A dejar Que la gente Se asuste Se asuste Se asuste Entra en pánico Y aquí Vuelven Y compran Y así Piensa una ballena Y así Actúa una ballena Entonces Conclusión Que están haciendo Las ballenas Ahorita Aprovechando Este momento Esta caída Miren Ellos van comprando 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 Y la prueba Está aquí Miren 325 349 207 Bitcoins 241 13 612 Se dan cuenta Cada vez que Baja 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 Ellos compran Y se ponen felices Porque Los asustadizos Los temerosos Cada vez que hay un renesón Salen a correr A vender Sus bitcoins Por lo que les den Pensando que van a perder Todo lo que invirtieron Miren Y ellos esperan A que caigan Y van comprando Van comprando Entonces en cada caída Por ejemplo Aquí compraron Aquí compraron Aquí compraron Y aquí compraron Y aquí Vuelven a comprar Y lo podemos ver Lo interesante Es que ya tenemos La información Para comprobar Esa gráfica Ellos la mueven Las ballenas De bitcoin Mueven El precio A su gusto Y se dan el lujo De poner una Compra de 325 millones Perdón 325 BTC Para que el precio Se derrumbe así Porque ¿Qué hacen Los exchanges O todas las Sí Todos los exchanges Donde se está trazando El bitcoin Si aquí hay una orden Esto es importantísimo Que lo entiendan Porque con esto Van a entender Cómo se mueve esto Y van a empezar A cambiar A cambiar su forma De pensar Frente a los mercados Voy a ponerles este ejemplo Una ballena Tiene disponibles 3 mil millones De dólares Para comprar Al precio Que se le da La gana Él va a comprar Al precio Que él quiere pagar No al precio Del mercado Entonces dice Pongo una orden De tren En 32 mil 950 dólares El bitcoin Pero voy a comprar 5 mil millones De dólares ¿Qué hace el mercado? Dice Uy no Una compra así De esas Baja Testea Y luego Si sube A poquitos Entonces Como ellos Tienen el músculo Financiero Deciden Donde quieren Poner El precio De compra Y lo hacen Entonces Si Hagamos un ejercicio Sencillísimo Pongamos Pongamos Solo 3 días Para que Para que La cuenta No nos de tan larga Y ya para cerrar El video Miren este ejercicio Vamos a coger Solo Desde el 31 de enero Hasta el 2 de febrero Si Desde el 31 de enero El 31 de enero No compro nada Entonces Subamos esto aquí Entonces 207 bitcoins Más 349 Más 325 881 Bitcoins ¿Se dan cuenta? 881 bitcoins En una sola billetera Porque recuerden Que estamos Solo En esta billetera Que les dejo aquí Para que Ustedes mismos Entren y miren ¿Se imaginan? Voy a compartir esto En mi cuenta de Twitter Para que los que Me siguen también Por Twitter Puedan Seguir esa billetera Y no perderle el paso A esa ballena Recuerden que En mi canal De De Twitter Estoy posteando Información Todos los días Información de valor No se desconecten Ahí hay mucha Información Que les va a ayudar Entonces Nada Aquí les dejo También El top De las Wallets Que más Bitcoin tiene Si cogemos Por ejemplo Estas 86 No más Estas 86 Y empezamos a mirarlas Ahí vamos a entender Cómo se va a mover El mercado Y si aparte de eso Contrastamos Con este indicador House Ribbons Que yo me atrevo a decir Creo que sin lugar A equivocarme Que este indicador Lo crearon ellos Para ellos Porque ellos mismos Se avisan Cuándo comprar Cuándo vender Pero Lo que les digo Eso realmente O sea Yo siempre he dicho Que estas gráficas Muestran Y nos permiten Ver lo que ya pasó Pero de nada sirve Ver lo que ya pasó Porque eso es historia A nosotros Nos importa Y yo tengo un video Muy bueno en el canal Para que lo miren Se llama El Price Action Para que lo entiendan Miren ese video Que explica muy bien Cómo se crea La siguiente vela Siempre pregúntense ¿Qué va a pasar Después de esta vela? Porque esto ya es pasado Aquí lo importante Es saber ¿Qué va a pasar El día de mañana? ¿O qué va a pasar En una hora? ¿En dos horas? Y en el Price Action ¿Qué es lo que hacen Estas ballenas? Ellos son los que deciden ¿Cuánto quieren bajar El precio? ¿Cuánto quieren vender? ¿Cuánto quieren comprar? Etcétera Etcétera Entonces A todos ustedes Muchas gracias Por su tiempo Sé que esta información Les va a servir De mucho valor Espero que la mastiquen La revisen La analicen Y le saquen Todo el jugo posible Que compartan El video Que le den un like Que se suscriban Los que no se han suscrito Y que me ayuden A seguir expandiendo Y a hacer crecer Esta comunidad De Cryptonomy Un abrazo para todos Y nos vemos En la siguiente entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!